En Mercabarrio llevamos tu compra online de la tienda de tu barrio a domicilio. Cada acción suma. Compra online pero compra en Teruel. Comprar con nosotros es muy sencillo. Elige los productos que quieras y nosotros te lo llevaremos a casa. Mercabarrio.es, la ciudad en tu 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 casa. Hemos llevado a cabo la realización de esta aplicación que es para hostelería, que es nueva en esta ciudad y que a día de hoy todavía no ha habido ninguna. En esta aplicación lo que queremos conseguir es poder dar un servicio tanto de recogida como de entrega para el servicio de comidas y de cenas de los restaurantes de esta ciudad. Es una aplicación de un uso muy fácil. Entraríamos en la plataforma www.putin.com y entonces desde allí puedes elegir hacer el pedido por el tipo de alimento que te apetece, el tipo de tapa, pescado, pizza o por el bar que te gustaría. Una vez que eliges los alimentos, que ahora mismo tenemos seis bares, podemos nombrar al 1900, a Roquelín, a Telepizza, la barrica, la esquinica, el tour y creo que ya está. Bueno, tú eliges tu menú, que puedes mezclarlos, puedes elegir una tapa de un bar, un refresco de otro, puedes mezclar el pedido, luego puedes ir a recogerlo tú mismo, que al ir a recogerlo tienes un descuento especial y promociones que cada uno indica en su establecimiento o te lo podemos llevar a casa, que ahí es donde entra Antonio Santo Isabel. Al llevar a casa el precio es, partimos desde tres euros con cincuenta céntimos y es un servicio muy rápido, aproximadamente en las pruebas que hemos estado haciendo, en veinticinco minutos lo tenéis en casa. Bueno, realidad surge a principios de marzo más o menos, empezamos con el proyecto, los dos pensábamos en este proyecto indistintamente, tuvimos una conversación y al final pues decidió Charo, le dije que diera el paso y montara esta plataforma, que nosotros con nuestra infraestructura les íbamos a intentar apoyar todo lo que pudiéramos y de ahí surge esta sinergia entre las dos empresas para lo que es el reparto domicilio. El problema que tenemos es que sabemos todos que existen muchas plataformas en el mercado, pero el problema es que en pequeñas ciudades el reparto domicilio no existe. Entonces, pues estuvimos dándole vueltas y al final llegamos a esta plataforma que la verdad es que ha tardado bastantes meses en salir. Parece que justo hoy se presenta en un momento crítico, es decir, parece que está hecho a puesta y la verdad es que la ventaja que tiene el cliente es que puede elegir muchos productos, que puede irlo a recoger, que se lo puede llevar a domicilio. Lógicamente, los tiempos que ha hablado Charo los hemos estado midiendo la semana pasada con pruebas que hemos hecho, lógicamente influye mucho. Si una persona pide a tres restaurantes diferentes, pues lógicamente los tiempos se retrasan un poco más porque hay que ir a esos tres restaurantes a buscar el pedido. A mí la parte que me toca, que es la logística de reparto, si os podría decir que solo para este proyecto en mi empresa hemos incorporado un 33% más de plantilla en repartidores, hemos contratado seis repartidores más solo para el principio de esta plataforma. Creemos que las expectativas que tenemos son muy positivas y estamos casi seguros que vamos a tener que en las próximas semanas volver a ampliar esa plantilla. Este fin de semana es un fin de semana prueba, como quien dice. Seguramente cometeremos algunos fallos, pero está dentro del margen de error que tenemos que tener, porque no es lo mismo hacer las pruebas cerradas que abrir la plataforma a toda la ciudad. En un principio vamos a empezar con lo que es Perú el Capital y en las próximas semanas iremos añadiendo los pueblos de la periferia, que los barrios, hablamos de San Blas, Villas Presa, Villastar, se irán añadiendo en las próximas semanas, una vez que veamos cómo va funcionando la plataforma. Principalmente sí querría decir que no simplemente lo explica muy bien, que no solo estamos hablando de pedidos a domicilio, sino también a recoger. Tal cual está la situación y sabemos que los bares a partir del lunes tienen que estar cerrados en su interior, pues también yo creo que es una ayuda para que esos bares, por lo menos económicamente, puedan seguir funcionando. En las últimas horas yo sé que Charo ha recibido llamadas de otros bares para incorporarse, pero como os hemos dicho, solo montar la plataforma han sido muchos meses. Entonces, incorporar los bares no va a ser cuestión de un día ni de dos, sino se tardará por lo menos un par de semanas y seguramente ampliaremos bastante la carta y se ampliará bastante lo que es el número de locales que van a estar. Y también me gustaría añadir que no todos han colgado sus cartas completas. Hemos buscado productos muy concretos, hemos buscado productos que consideramos que son los que más aceptación van a tener a domicilio y consideramos que esa carta también se irá aumentando progresivamente según vayamos viendo las necesidades y los gustos de las personas. Pandora, tu tienda de regalos originales en Teruel. Decoración, menaje, artículos de mesa, aromas, detalles especiales. Estamos en calle Joaquín Costa 16 de Teruel, en pandorateruel.es y en redes sociales Pandora Teruel. Ven a vernos en la avenida Aragón 43, junto al Parque de la Estrella. El recreo vuelve a abrir con nueva gerencia. Ven a probar nuestros desayunos, nuestros almuerzos, nuestras tapas. Y los más pequeños podrán disfrutar de nuestro parque infantil con todas las medidas de seguridad. Estamos en carretera Castralbo 34. Ven a conocernos. Tenemos aforo limitado, es recomendable reserva previa. Están trabajando en la app, pero lo inmediato en estos momentos será la web. Es una web que se puede trabajar perfectamente en el móvil. Si hacéis la prueba, entráis en el móvil y es como si fuera una app. Todos sabemos que la gente cada vez descarga menos apps en los teléfonos y por eso las plataformas funcionan. Porque la gente al final lo que busca es una herramienta donde puedas tener el máximo número de servicios y por eso las plataformas funcionan. Entonces, yo estoy seguro que en la app trabajarán para que esté vigente lo antes posible, pero en estos momentos lo importante era dar salida a la hostelería, que lo está pasando realmente mal. Pues a ver, hay de todo. Porque realmente nosotros vamos a trabajar, el horario que tenemos nosotros es muy amplio. Es decir, los fines de semana estamos desde la una del mediodía hasta las doce de la noche. Y entre semana estamos de una a cuatro y de siete a once. ¿Pero recogida puede ser en cualquier momento? Recogida en cualquier momento. Luego, vísperas de festivo y festivo se consideran fines de semana. Y yo supongo que los bares también se irán amoldando porque es un mercado totalmente nuevo para ellos. Es decir, estamos hablando de que realmente todos los que entran de este sector no saben cómo funciona. Entonces, es complicado amoldar horarios. Nosotros hemos intentado, ya que tenemos un horario muy amplio, ampliarlo lo máximo. Incluso estamos barajando la posibilidad de, si en las próximas semanas esto se recrudece mucho, el tema del confinamiento, abrir todos los días de una a once y media de la noche. Es decir, es una posibilidad que cabe, pero también va a depender del número de asociados y todos los que quieran estar en ese horario. Frente de la demanda. Exactamente.